Bueno, bueno, ¿era la movilización que esperabas? Sí, seguramente que sí, va a ser una movilización plena del 17 de octubre, el movimiento obrero en la calle, la unidad del movimiento obrero, bueno, esto es lo que queríamos todos los trabajadores. ¿La expresión la tiene que sentir el gobierno? Sin ninguna duda que la tiene que sentir para modificar el rumbo en las situaciones donde tiene que tener en cuenta al movimiento obrero nacional, donde somos parte importante de este sistema. Gracias, Choló. Gracias. Gracias.